cómo están mis suscriptoras y suscriptores del disparate de canal pacheco ayer un canal dedicado a la tecnología pero de la forma más barrial posible para que lo entienda todo el mundo hoy lo que venimos es con el unboxing de la xiaomi mi band sin gracias a las personas de sonates rd lo pueden buscar en instagram que ustedes saben sonates rd bueno vamos a hacer el unboxing lo primero que vamos a hacer es suscribirse al canal acuérdense de seguirme en mis redes sociales como arroba pacheco gadget en facebook en twitter y lo que queda de mí aquí vemos la caja sin mucho bla 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 aquí dice unas cuantas cositas en inglés esta es la versión global aquí de este lado también dice unas cuantas cosas sobre la mi band aquí tiene una textura ya sin mucho hablar vamos a esta pared vamos a ir sacando lo que hay aquí el cargador vamos a ver vamos a ponerlo por aquí aquí tenemos la mi band vamos a poner aquí aquí tenemos el librito el manual más grande que el de la otra que le era xiaomi mi band 4 aquí y ya se acabó el unboxing me voy aquí ya esta xiaomi mi band 5 no tiene mucha diferencia no tiene una gran diferencia en cuanto a la mi band 4 por lo menos en lo estético la parte de afuera se diferencia muy poquito un poco la pantalla mucho más grande que otra cosa le puedo decir en cuanto a la correa también un poquito se diferencia no es algo del otro mundo pero donde se nota una buena diferencia es como en el menú bueno ya que en la estética de afuera en cuanto a la correa en la forma de la parte de la mi band 5 no hay una gran diferencia pero donde sí vamos a notar diferencias por ejemplo en el menú ya que los iconos se ven algo diferente los accesos directos los colores un poco más vivo ahí sí que vamos a notar una buena diferencia el brillo de la pantalla es algo un poquito más alto aunque no es una cosa del otro mundo la ubicación de los sensores y donde va el cargador magnético también es algo diferente y ya que mencionamos el cargador se le agradece mucho a la compañía porque ahora no tenemos que quitarle la correa para poner a cargar la mi band ya que el cargador es mucho más cómodo un cargador magnético que simplemente lo pegamos y simplemente ya está cargando sin necesidad de quitar la correa como era antes bueno vamos a hablar un poco rápido sobre las características de esta xiaomi band 5 y es que en la pantalla color viene con un tamaño de 1.1 pulgadas con resolución de 126 por 194 píxeles viene con una memoria de 512 kilobytes memoria flash de 16 megabytes en cuanto a los modos viene con modo deportivo y trae 11 en esta ocasión donde podremos encontrar carrera caminar andar en bicicleta piscina saltar la cuerda remo y yoga entre otros más viene con resistencia al agua hasta 50 metros donde dice una pauta no recomendable sumergir bueno la peña yo la sumergí hasta el tope pero imagínense viene con entrenamiento de respiración en cuanto a los sensores viene con sensor de aceleración de tres ejes giroscopio de tres ejes sensor de frecuencia cardíaca en cuanto a la conexión bluetooth viene con la versión 5.0 los sistemas operativos que son compatibles donde android 5.0 en adelante y en cuanto a yo este 10.0 en adelante la aplicación que vamos a utilizar es la aplicación xiaomi mi fin en cuanto a las funciones venimos con el monitor de sueño análisis de fases rain índice de vitalidad control del ciclo menstrual para las damas medidor de ritmo cardíaco también viene con medidor de estrés para que vayan cogiendo ahí el extremo está por las nubes carajo aparte eso viene con el control de la cámara del móvil que podremos contra la cámara del teléfono desde la mi band 5 otra cosa las notificaciones seguirán funcionando en cuanto a la batería viene con una batería de polímero de lyon-litium de 125 miliamperios hora carga mediante carga magnética duración de la batería de hasta 14 días ahí fue donde no me gustó porque con la mi band 4 y duraba con todo activado casi 20 días pero con esta vamos a hacer la prueba carga completa en dos horas ya van sabiendo acuérdense que está hacia donde me van la pueden conseguir vía zona test rd aquí en república dominicana le voy a dejar el link de su instagram para que vayan ahí chequeen toda la variedad que tienen de productos ya o me y de otras marcas acuérdense de seguirme redes sociales como arroba pacheco ayer en facebook en twitter y lo que queda de mí en mi vida gran yo siempre estoy más activo nos vemos en un próximo vídeo